Y luego de recorrer 9200 kilómetros desde Colombia hasta Ushuaia, Argentina a dedo y superar diferentes dificultades a través de este viaje de seis meses que ha sido una completa locura, ahora tenía que volver a mi país porque llegar a la cima del Éveres no es la meta ya que aún queda la mitad del recorrido, el regreso. Estaba afrontando una odisea total, había recorrido 800 kilómetros desde Neuquén hasta Mendoza, Argentina a dedo, la idea era llegar a Santiago de Chile. Con tiempo, mi vuelo salía en una semana, llegué a Mendoza pero un día anterior había encerrado la frontera por la temporal de nieve que había en la cordillera de los Andes, así que tuve que volver hasta Neuquén y tomar un bus hasta Temuco, Chile, todo iba saliendo bien, mis parceros Adri y Mayra habían comprado el pasaje con tiempo, un regalo más de Argentina para este viajero en su odisea de retorno a casa, pero el entorno puede dar un giro inesperado y ustedes lo podrán contemplar en los próximos minutos. Y bueno, les cuento que ya llegamos a Neuquén, ya estamos abordando, bueno ya estoy aquí a bordo del búsqueda para Chile, vamos a ver si nos dejan pasar en la frontera porque me decían que estaba muy difícil para nosotros los colombianos como para los venezolanos, pero bueno, lo importante es que tengo el vuelo, tengo el ticket del vuelo impreso y también tengo el número de contacto de Claudio allá en Santiago de Chile, que por supuesto que también tengo el número y bueno, si algo sucede lo llamo o lo llaman allá directamente de la frontera y solucionamos el problema y así pues ya podemos estar bien tranquilos. Además nunca me he pasado los días que me han dado en los países, entonces puedo estar tranquilo y con toda la actitud, vamos a por fin pasar por Chile y con tiempo para poder agarrar el vuelo y hacer los trámites bien. Chau! 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 Bueno les cuento que no puedo estar más de malas, resulta que habían abierto el paso pero se fue la energía entonces no hay forma de hacer todos los trámites que tenemos que hacer acá en la frontera. Y bueno vamos a esperar a que llegue la energía porque puede que demore una hora, dos horas, tres horas o hasta un día entero. Pero tengamos confianza de que todo va a salir bien porque si pierdo el vuelo marica no sé cómo volverme. Ahí sí me queda dura, tendría que volverme otra vez haciendo la misma ruta que hice pero no me gustaría porque ya todo está apago. Pero bueno así es la vida. Bueno les comento que ya son las 5 de la tarde y ya nos estamos moviendo por fin, vamos a ir a entrar a Chile. Entonces sí se pudo. Y bueno gente les comento que ya pude pasar, ya estamos oficialmente en Chile entonces ya no perdimos el avión ni nada por el estilo. Les comento que pues en la frontera me apartaron de la fila por ser colombiano pero no pasa nada simplemente me dijeron para dónde iba pues yo les dije que para Santiago. Pues no me preguntaron nada más simplemente respondí con calma y ya. Y en la parte donde revisaron las maletas me revisaron todo pero bueno lo único interesante que encontraron fueron las artesanías que hago nada más. Y la cocinita, de resto todo estuvo bien, fue más la atención que tenía adentro que lo que pasó. Relájense, la buena. Y además me sirvió muchísimo porque también tenía el pasaje de avión ya comprado entonces ahí tenía lo verídico para que me creyeran. Ahí les doy el dato y me dieron 90 días pero bueno me voy el miércoles. Y bueno gente usted no sabrá lo que me pasó. Qué impresionado lo que me pasó ahorita resulta que llegamos aquí al terminal de Temuco. Y bueno venía hablando con unas señoras de acá de Chile. Ellas son de Villarrica creo que me dijeron fue el último que me dijeron y se fueron. Me compraron el pasaje de aquí hasta Santiago. Yo por supuesto me ofrecía pagarles en plata argentina pero pues ellas simplemente me dijeron que no, que le hacían como un regalo. Y bueno apenas había un charlado en el bus y yo me quedé como wow. Me pagaron el pasaje porque no tenía plata chilena y no habían casas de camión por acá cerca. Me pagaron el pasaje hasta Santiago de Chile. Estoy impresionado, estoy impactado, no me lo esperaba para nada. Increíble parce, increíble. Muchísimas gracias a las señoras. Qué impactado parce, sin palabras como decimos allá en Colombia, sin palabras total. No me lesen nombre, es que fueron así de la nada. Y bueno fue increíble. Chile me impresionó, al menos las señoras. Y bueno también esto, la frontera fue solo tensión. Fue más lo que tenía aquí adentro que realmente lo que pasó. Entonces muchísimas gracias a las señoras por ese gran gesto. Y vamos para Santiago de Chile, con toda la energía. Yo sé que el vago Metz estará viendo este video y va a estar diciendo yo te lo dije pinche David, yo te lo dije. Y sí vago, usted me lo dijo mi perro. Todas esas aclaraciones y uno tal vez por dejarse guiar de algunas opiniones de otras personas. Hasta que usted no vaya al país y no se dé cuenta por sus propias experiencias. Usted no va a saber realmente cómo es el país, cómo son las personas. Y bueno realmente estoy impresionado, estoy sorprendido de lo que me ha acabado de pasar. Y vamos a ver qué más sucede. Les estoy mostrando lo que son los conectores para el enchufle de cualquier cosa, ya sea celular. Bueno acá es como el conector normal de Chile, son tres. Necesito un adaptador, no lo tengo así que en cualquier momento se me va a descargar el celular. Y no tengo tampoco pues cargada la batería. Así que bueno, de pronto me quedo incomunicado por un par de minutos. Les comento que llegamos aquí en el bus. Hablo un poquito suave porque pues no quiero interrumpir a las personas. Todo está teniendo bien, hay bastante lluvia. Vamos a intentar devolver de aquí hasta Santiago. Y voy llegando a las 7 de la mañana al Terminal del Sur. Ya me va a encontrar con mi parciero Claudio Meléndez. Por cierto un saludo muy especial para él. Vamos a mirar en estos cuatro días que me quedan acá en Chile que puedo conocer. Vamos con toda, vamos a ver qué nos podemos sorprender en este hermoso país. Y bueno les comento que después de casi... Espera, me digo cuántos días. Les cuento que después de cuatro días, dos días de hacer dedo y otros dos días de viaje. Prácticamente cuatro noches. Estamos en Santiago de Chile. No he dormido pues nada, pero bueno estamos con la mejor actitud. Esta vez sí fue un poco más cómodo. Lo único es que ya llevo bastante tiempo sin hacer una ducha parcial. Vamos con toda, como le gusta, con toda. Ahora mismo estamos acá en el Terminal de Turbus. Estamos esperando al parciero Claudio. Está bastante bonito este lugar. ¿Para qué? Pero... ¡Wow! Bueno, les comento que ya me encontré acá con mi amigo Claudio y es la primera vez que voy a montar en metro porque nunca más lo he hecho, solamente en el Transmilenio de Bogotá, que eso no es metro para nada. Pero bueno, vamos a mirar a ver cómo se siente. Debe que sea una sensación normal, ¿no? Y bueno, esta es la tarjeta que utilizan acá en Chile, la vi, bueno, en Santiago. Y me dice acá mi parcero que en dos horas... Se pueden hacer tres combinaciones. Se pueden hacer tres combinaciones. Y dos de estas salen gratuitas, ¿cierto? Y sale cero. La primera sale alrededor de un dólar, 800 pesos, 7.50. Y la segunda y la tercera, cero. Llegamos a la estación de la Universidad de Chile. En el lugar donde estamos están las plataformas con puertas, ya que lo que me dice mi amigo Claudio es que anteriormente se suicidaban las personas. Entonces, pues hicieron esto para proteger la seguridad y la vida de estas mismas. Aquí estamos con el amigo. Y bueno, aquí les muestro. Pasa lo mismo que en Japón, entonces. Mira, gente, chequen cómo pasan allá. Está re bonito este sistema. Y bueno, gente, les comento que anoche cuando venía en el bus, desde que salí de Temuco, estuvo lloviendo toda la noche. Esto me dice el parcero que es una bendición para acá porque llevaba mucho tiempo sin llover. Gracias a Dios llovió porque en la parte del norte de Chile estaba en sequía. Y bueno, ha llovido bastante. Ya estamos aquí en el apartamento de el amigo. Ahí está el amigo. Gracias, parcero, por dejarme quedar acá. Estoy muy agradecido. Acá estamos viendo sin rol específico. Y nada, parcero, pues agradecido. Les voy a mostrar la vista que tenemos acá. Lo que ustedes pueden ver allá al fondo es el auto que respeta al peatón. Esto me gusta mucho ya que en otros países no se ve muy a menudo que respeten al peatón. Al menos yo no lo he visto. Y acá sí, en Santiago de Chile, por lo poco que he visto, respetan mucho el paso a las personas por la cebra. Acá tenemos la vista de Santiago de Chile, como ustedes pueden observar. Está preciosa. Parcero, les comento que ya salí. Fui a cambiar lo que tenían argentinos y me dieron peso argentino a peso chileno de igual a igual. Entonces, bueno, aquí tengo la plata en pesos chilenos. Como ustedes pueden observar, ya les muestro porque yo sé retorpear. Como ustedes pueden observar, el billete es bastante, bastante bonito. Es bastante pequeñito. Aquí está mi mano. Es muy pequeñito. Creo que es hasta ahora el billete más pequeñito que he visto. Es similar al euro en su tamaño. Y mirenlo. Aquí está el de mil pesos. Este es el de diez mil. Está bastante bonito, ¿eh? Y me gusta el tamaño. Me gusta que sea así de pequeñito. Pero bueno, me gusta también que traiga esto transparente aquí. Se ve muy peculiar. Me agradó muchísimo ese dato, ¿no? Chicos y chicas, si les gusta un poco más esta temática como cinematográfica, por favor, me lo dejan saber en los comentarios. Y yo con gusto subiré los videos de esta manera. Aquí estamos con la perrita Chisas. Así que sin más que decir, por favor, suscríbanse, dejen su like y compartan este video con una persona que tal vez le interese Chile. Bueno, hasta la próxima. Esto lo digo al menos aquí en el centro de la ciudad. No se ven cables así. Vamos a ver cómo nos deleita la gastronomía chilena. Les voy a mostrar el precio de las cosas que podemos comprar en este restaurante.